Bueno, Juan, están preparando diversos talleres para los jóvenes de la ciudad. Contanos en qué consisten. Sí, efectivamente. Estamos, bueno, constantemente lanzando talleres. Específicamente en esta oportunidad tenemos tres opciones. Esto es específico para jóvenes entre 18 y 24 años que no hayan terminado sus estudios secundarios. Esta es una de las poblaciones vulnerables a la hora de busca de empleo. Entonces tenemos proyectos y tenemos talleres específicos. Por un lado vamos a sacar nuevamente un curso de introducción al mundo del trabajo. Este es un curso introductorio para los jóvenes, como les decía, entre 18 y 24 años que todavía no tienen experiencia laboral o han tenido malas experiencias laborales. Y el objetivo de este curso es, bueno, es nivelar y trabajar en lo que es el proyecto formativo ocupacional. También tenemos una novedad que hemos conveniado con la Secretaría de Trabajo de la Nación, que es un curso de competencias sociolaborales. Esto es una prueba piloto, es un curso nuevo donde se da a través de online, con tutores, pero se va a dar a través de una plataforma en las computadoras que tenemos, el laboratorio informático que tenemos en la fábrica. Y, bueno, va a hacer mucho hincapié en lo que tiene que ver con matemáticas y lenguas para equilibrar la falta de conocimiento de los chicos que no han terminado sus estudios secundarios. Nosotros vamos a hacer la reunión este jueves a las 11.30 horas, jueves 2 de mayo, 11.30 horas en la fábrica. Vamos a hacer una reunión preparatoria y donde le vamos a contar a los chicos de qué se tratan estos dos cursos. Y, por otro lado, tenemos en convenio con UOCRA, con la Unión de Obreros de Trabajadores de la Construcción de la República Argentina, un curso específico para jóvenes también, 18 a 24 años, de construcción, donde vamos a ver construcción tradicional, construcción en seco e instalaciones sanitarias. La reunión preparatoria de este curso va a ser el viernes 3 a las 18 horas, también en la fábrica. Estos cursos, vale decir, que están en convenio con Nación y por participar los jóvenes tienen un viático de 1.600 pesos, además del conocimiento que adquieren. Entonces, bueno, es como un estímulo para que los chicos puedan participar. ¿Tienen mucha demanda este tipo de talleres? Sí, 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 efectivamente. Nosotros tenemos, lamentablemente, un gran porcentaje de jóvenes que están en situación de desempleo en esa franja etaria y también un porcentaje alto de jóvenes que no han terminado la secundaria, digamos, esto a nivel país, pero también nos toca a nivel ciudad. Entonces, estos cursos son específicos para estos jóvenes para estimularlos y tenemos una demanda hoy, más o menos, estamos trabajando con unos 400, 450 chicos, pero bueno, sabemos que hay más allá afuera, digamos, en la ciudad, así que los convocamos a todos para que se acerquen a la oficina de empleo, a la fábrica, para poder participar y acceder a todos estos programas. ¿Para inscribirse o informarse hasta dónde tienen que acceder? Tienen que ir o a la fábrica de 8 de la mañana a 20 horas o acá en la municipalidad, en la oficina de empleo, de 8 de la mañana a 14 horas, de lunes a viernes, por supuesto. ¿En mi página web? Y puede ser a través del Facebook de la oficina de empleo o a través del Facebook de la fábrica también. Gracias.